Gracias, señor presidente. Les pedimos a los ilustres visitantes que no hablan castellano que permanezcan con sus audífonos. Porque vamos a presentarles ahora, y con mucho orgullo, un mensaje del Perú a la integración de los pueblos árabes y suramericanos. Uno de los caballos más perfectos y hermosos del planeta, el caballo árabe, atravesó el mundo para llegar, con su brío y fuerza, a tierras sudamericanas. ¿Qué mejor metáfora que el caballo para mostrarles? En el Perú, por ejemplo, se sienten detalles como en una limelísima tapada, en un lindísimo alfajor, o en un delicioso seco de cordero, en un malcón señorial, y hasta en el mismísimo primer alcalde de Lima, Nicolás de Arrevera el Viejo, quien era de origen árabe. Esta influencia crece a medida que emprendedores de origen árabe deciden buscar nuevos horizontes tras la disolución del Imperio Otomano. Es así como junto a sus familias llegan a Sudamérica, aportando tradiciones que en poco tiempo se suman de manera natural a las nuestras. Tenemos mucho en común. La habilidad comercial, el trabajo duro, el respeto a los valores familiares, el apoyo mutuo, el gran sentido del humor y la sofisticación estética. Pero lo más importante es que, en un mundo que precisa de alianzas y coincidencias en favor de un verdadero progreso para todos, el pueblo árabe y el sudamericano tienen todavía mucho por hacer juntos. El Perú cuenta con una variedad de sectores que pueden resultar muy atractivos e importantes para los inversionistas del mundo árabe. Hay recursos que se complementan, así como campos por explorar y una infinidad de caminos por trazar. De este modo, se pueden emprender grandes objetivos y lograr increíbles metas juntos, las cuales nos beneficiarán a ambas sociedades. Las oportunidades son infinitas. Solo hace falta trabajar unidos para lograr desarrollarlas. Nos unen valores comunes, algunas tradiciones y siglos de buena voluntad. Así como el caballo árabe dio origen a nuestro caballo de paso, embajador silencioso del pueblo peruano, la unión de ambas culturas puede y debe impulsar nuevos logros y un futuro brillante para todos. ¡Bienvenidos al Perú! 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 ¡Bienvenidos a Perú! ¡Bienvenidos al Perú! Con su permiso, señor presidente, aquí termina la ceremonia de inauguración. Los invitamos a permanecer en sus asientos, por favor, mientras se retiran los señores jefes de Estado y de Gobierno de los países árabes y de América del Sur. Muy bien, estábamos viendo con lo mejor de nuestro folclor. Se dio por el culminado de esta ceremonia de inauguración de la cumbre del ASPA con la participación de todos los invitados. A la misma vamos a seguir conversando con Farid Cajati y con Fabián Bayas, nuestros invitados, sobre lo comentado en esta ceremonia en la cual participaron el secretario general de la Liga Árabe, Nabil el Arabi, Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, también el presidente del Líbano, y concluyó con el presidente de la República, Ollanta Humala. Farid. Bueno, como vemos, hay más de protocolar que de político en este tipo de eventos porque el documento que deben firmar ya ha sido discutido y acordado por los ministros de Relaciones Exteriores. O sea, es el tema de crítica habitual a este tipo de cumbres que los presidentes se reúnen fundamentalmente para la foto. La labor de negociación no la llevan a cabo a ese nivel. Sí, es bastante interesante analizar que ambas visiones, tanto del presidente Ollanta Humala como la de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, han insistido en lo complementario que son nuestras economías, la visión en conjunto que tenemos y lo tanto en común que tiene nuestra cultura.